de la asignatura formación cívica y ética de segundo grado, les doy nuevamente la bienvenida a este acompañamiento en su aprendizaje. Soy la maestra Patricia Germán y me da gusto estar con ustedes. La sesión se llama La convivencia pacífica, una estrategia de las naciones en la que se continuará promoviendo una postura no violenta ante los conflictos en la lucha social y política y como una forma de relación pacífica entre las naciones. Antes de iniciar, les invito a seguir reflexionando sobre la incorporación de los saberes para su vida, ponerlos en práctica y seguirse cuidando, cuidar a su familia y a la sociedad en general. En esta sesión, identificarán que la convivencia pacífica es una forma de relación no violenta entre las naciones. La reconocerán como un modo de enfrentar situaciones de guerra o conflictos sociales y políticos. Reafirmarán que la comunicación asertiva es una habilidad para fomentarla y conocerán el papel de los organismos internacionales en su implementación. Siéntense en el lugar que han asignado para ver o escuchar esta sesión. Presten atención a la información y anoten todo lo que consideren relevante. Necesitan su libro de formación cívica y ética, su cuaderno o una hoja, bolígrafo o un lápiz. Las personas con discapacidad visual, preparen sus hojas leyer, punzón y regleto. ¿Listas y listos? ¡Comenzamos! Primeramente, es importante reconocer que la convivencia pacífica no solamente se realiza entre las personas con las que se interactúa día a día en nuestros grupos sociales, como la familia, la escuela o la comunidad. La relevancia es tal que también es una forma de convivir entre las naciones, ya que es parte fundamental del proceso de desarrollo sostenible de los países y es una forma de enfrentar conflictos sociales y políticos. En función de lo que han aprendido hasta este momento sobre cultura de paz, preguntemos a Gael, Diego y Bania, ¿por qué la cultura de paz es una forma de convivir entre las naciones? Escuchemos lo que nos dicen. Considero que es porque se aplica el diálogo para resolver diferencias. Yo creo que la cultura de paz debería ser una forma adecuada de vivir en y entre las sociedades. Porque convivir pacíficamente consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a las y los demás. Gael, Diego y Bania nos recuerdan que convivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a las y los demás, así como vivir de forma pacífica y unida. Ustedes en casa, ¿por qué consideran que la cultura de paz es una forma de convivir entre las naciones? Con respecto a la sesión de hoy, ¿tenemos claro qué es un conflicto social y político? ¿Se han preguntado de qué manera la convivencia pacífica tiene influencia en los conflictos sociales y políticos? Si no tienen las respuestas, no se preocupen, vamos a ir desarrollándolas en el transcurso de la sesión. Para dar claridad sobre el tema, quiero invitarles a escuchar a la maestra Citrali Romero, especialista en historia, activista para la paz y los derechos humanos, quien nos explica primeramente lo que significa un conflicto social y político. Prestemos atención, ya que nos apoyará mucho para facilitar el entendimiento de la sesión. Hola, bienvenidos y bienvenidas, me da gusto estar acá con ustedes. Vamos a platicar en esta ocasión acerca de una pregunta muy importante que tiene que ver con la forma en la que convivimos todos los días, que es qué son los conflictos sociales y políticos. Pero antes de empezar, es necesario que entendamos qué es un conflicto, es decir, que construyamos un código común en el que todas y todos entendamos lo mismo por esta palabra. Los conflictos surgen antes que nada porque hay antagonismo de necesidades. El antagonismo de necesidades es cuando yo tengo necesidades y la otra persona tiene otras necesidades y estas chocan. Y en este choque, en la ficción de aquí en el centro, nace el conflicto. La necesidad la vamos a traducir a derechos. Una necesidad es un derecho y los derechos son el piso de la dignidad humana, es decir, son lo que necesitamos para desarrollarnos de manera plena y de manera digna. Y lo que nos garantiza que vamos a tener una vida en condiciones de bienestar. Entonces, los conflictos nacen a partir de las diferencias. Tenemos diferentes necesidades, diferentes gustos, diferentes expectativas, diferentes deseos, diferentes sueños. Y cuando estos chocan con los de otras personas, surgen los conflictos. Los conflictos sociales nacen por una razón, porque los derechos no están cubiertos, es decir, no hay satisfacción de necesidades. Pueden ser derechos sociales, derechos ecológicos, los derechos ambientales, derechos humanos. Y entonces, cuando no están cubiertos esos derechos, las personas tienen una violación a los mismos. Y ahí surge el conflicto. Hay formas de abordar este conflicto, que ya hemos visto que lo mejor es la manera no violenta. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Los conflictos empiezan a escalar y las personas los abordan a través de manifestaciones, a través de la toma de algún palacio de gobierno, a través de huelgas, a través de buscar organismos internacionales que les apoyen. Y entonces, ese conflicto social que afectaba a un grupo de personas escala. Y cuando aumenta la intensidad del conflicto, se convierte en un conflicto político, porque tiene que ver con el desarrollo, necesidades, derechos y garantías de todo un Estado. Como escuchamos, los conflictos sociales y políticos son frecuentes y permanentes, toda vez que son originados por las diferentes posturas, que no siempre son resueltas por medios pacíficos, por las necesidades no cubiertas, la violación a derechos y el daño a la dignidad humana, que puede escalar a la sociedad en general y al Estado. Es por ello que cobra relevancia la convivencia pacífica como un referente importante para atender conflictos en el propio país y en las naciones, garantizando de esta manera eliminar la discriminación e intolerancia en todas sus formas y para todos los grupos humanos. Es tal su importancia que, por ejemplo, todos los 16 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Convivencia en Paz, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconociendo la necesidad de eliminar todas las formas de discriminación e intolerancia y la importancia del diálogo y cooperación entre religiones y culturas. Existen otros ejemplos donde la ONU, como institución más importante a nivel mundial para mantener la paz, se empeña en preservar las generaciones venideras del flagelo de la guerra, invitando a los Estados miembros a promover la reconciliación para contribuir a hacer realidad la paz duradera y el desarrollo sostenible. Trabajando con las comunidades y sus dirigentes a través de medidas conciliadoras, servicios altruistas, entre otros medios, alentando el perdón y la compasión, así como conseguir la cooperación para resolver problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y promover e incentivar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales sin distinción. Al respecto, escuchemos a Yoko, David y Cecil, quienes nos comparten la relevancia de la consideración de la cultura de paz como una forma de convivir entre las naciones. Porque considero que vivir pacíficamente y sin violencia es una forma de unirse como país y respetar su cultura. Porque para conseguir y otorgar un trato digno, debe aplicarse la no violencia diariamente entre las personas, como proceso positivo, dinámico y participativo. Y si se hace de forma individual y en nuestros grupos de convivencia, debe poder hacerse entre la sociedad en general y entre las naciones. Porque la solución de conflictos comunicándose, negociando o copiando requiere disposición, entendimiento y ponerse en lugar de los otros para ver sus necesidades y apoyarse. David, Yoko y Cecil nos recuerdan que la convivencia pacífica es un proceso que puede ser tan trascendente que se convierte no solo en una posibilidad de crecimiento personal, sino también en una estrategia para no llegar a una guerra o tener conflictos entre las naciones, ya que el diálogo y la cooperación mutua permitirán respetar derechos para todas y todos. Observen y escuchen el siguiente video, que nos da un ejemplo de acuerdos entre países a beneficio, en este caso, de las personas con discapacidad. El diálogo también es el mejor instrumento para prevenir conflictos, ya que en la medida en que se mantiene una comunicación constante con los otros, a través de espacios inclusivos y democráticos, la convivencia mejora y las agresiones disminuyen. El primer paso en la obtención de un genuino saber reside habitualmente en el reconocimiento del error y la ignorancia como tales. Gracias al diálogo constructivo, se ha llegado a consensos con el debido respeto a los disensos. Un ejemplo claro son las acciones convenidas en favor del bienestar de niños y adolescentes con discapacidad. Una acción culminante fue la declaración de John Tien, que fue resultado de un vasto y sistemático proceso de consulta, iniciado en octubre de 1989 y que se prosiguió hasta fines de enero de 1990. Este acuerdo logró finalmente un consenso mundial sobre una visión ampliada de la educación básica y estableció un compromiso renovado para garantizar que las necesidades básicas de aprendizaje de todos, niños y niñas, jóvenes y personas de edad adulta, se puedan satisfacer realmente en todos los países. Como escuchamos, el video recuerda la importancia del diálogo y la comunicación para evitar la violencia, sobre la generación de espacios inclusivos, la necesidad de plantear disensos para llegar a acuerdos. Da un ejemplo importante sobre la unión que debe tener el mundo para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes en todos los países. En conflictos como el mencionado en el video y en otros donde se observan diferencias internacionales y entre las naciones, la ONU influye para poner de acuerdo a las partes implicadas en la seguridad. Exige crear no solo las condiciones propicias para que la paz anide, sino para que se mantenga. En ese sentido, el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Secretario General de la ONU accionan desde cinco tareas. Revisémoslas con las siguientes imágenes. 1. Diplomacia preventiva y mediación. Con la finalidad de mitigar el sufrimiento humano, los enormes costos económicos y las secuelas de los conflictos, lo mejor es prevenirlos usando la diplomacia, los buenos modales y la mediación. Los enviados especiales y las misiones políticas son algunos de los recursos para fomentar la paz. 2. Mantenimiento de la paz. Se refiere a las acciones sobre los conflictos para la concordia, ya que facilitan los procesos políticos, protegen a la población civil, ayudan en el caso, por ejemplo, de uso de armas, movilizaciones, integración social o combates. Toda vez que son acciones que protegen y promueven los derechos humanos, ayudan a restablecer el Estado de Derecho. 3. Consolidación de la paz. Tiene por objetivo ayudar a los países y regiones en sus transiciones de la guerra a la paz, reducir el riesgo de un reinicio del conflicto y sentar las bases de una paz y desarrollo duraderos. 4. Lucha contra el terrorismo. Se elaboran instrumentos universales contra el terrorismo internacional, acordando un marco estratégico y operacional común. 5. Desarme. Básicamente se refiere a la seguridad internacional a través de la búsqueda de la eliminación de las armas nucleares y otras de destrucción masiva, además de la regulación de las armas convencionales. Sin duda, las acciones de la ONU son relevantes para mantener la paz y la adecuada relación entre las naciones. También para proteger a las poblaciones y hacer vigentes los derechos humanos. Al respecto, y para reforzar los aprendizajes vertidos en esta sesión, les invito nuevamente a escuchar a la maestra Citlaly Romero, quien nos comparte la relevancia de la convivencia pacífica y sus implicaciones en la resolución de los conflictos sociales, políticos o la guerra. Vamos a continuar platicando y abordando este tema tan interesante y tan amplio, que además es parte de nuestra vida diaria, de nuestra cotidianidad y que es el tema de los conflictos y su resolución de manera no violenta. La resolución no violenta de los conflictos tiene que ver con la cultura de paz y por supuesto con la convivencia pacífica. La convivencia pacífica es algo que se trabaja y se fortalece mucho desde todos los espacios educativos como la familia, las escuelas, los espacios comunitarios y que nos permite aprender a resolver conflictos de manera distinta a lo que ha sido tradicionalmente enseñado desde nuestras casas. Entonces veíamos que existen conflictos sociales y conflictos políticos, sin embargo no son diferentes, son un proceso. Cuando mencionamos que los conflictos surgen por el antagonismo de necesidades, es decir, el choque entre lo que yo quiero y lo que quiere otra persona y aquí hay un choque, justo en el centro nace el conflicto. Esto quiere decir que las necesidades traducidas a derechos crean conflictos al no ser atendidas y por lo tanto el conflicto va creciendo. Los conflictos sociales que no son atendidos y que tienen que ver con la necesidad o necesidad de un grupo de personas o de varios grupos crecen de manera pública, es decir, se empiezan a tomar las plazas, hay marchas, hay exigencia al gobierno, hay exigencias a la sociedad y entonces ese conflicto que empezó como algo, digamos, incluso individual y pasó algo de un grupo como la familia, luego creció algo social, llega al entramado político porque tiene que ver con el bienestar, la convivencia y la vida pública de todo un país y esos son los conflictos políticos. pero no se dan por arte de magia, sino que son procesos y en esa escalada del conflicto, siempre que el conflicto va aumentando lo hace de manera violenta. Por eso queremos aprender a resolver conflictos de manera no violenta, porque un conflicto nos deja mal sabor de boca, nos hace pasar emociones fuertes, rupturas con personas a las que queríamos y entonces el conflicto es algo a lo que le cerramos la puerta. No queremos saber de los conflictos y el conflicto crece, crece y crece hasta convertirse en algo que no podemos controlar. Aprender a resolver conflictos de manera no violenta es parte de la siguiente pregunta. ¿Cómo la cultura de paz y la convivencia pacífica pueden ayudar a abordar los conflictos de manera no violenta para eliminarlos y así reducir las guerras y los conflictos armados entre países y naciones? Pues bueno, la respuesta es que las personas desarrollamos competencias. Una competencia tiene nociones, qué es lo que sé, habilidades, lo que hago con lo que sé y actitudes, cómo lo hago. Las competencias a desarrollar dentro de la convivencia pacífica tienen que ver con el conocimiento de las necesidades de las personas, es decir, sus derechos, tienen que ver con la comunicación que establecemos, tienen que ver con el aprecio, tienen que ver con la cooperación. Estas competencias permiten que establezcamos canales de comunicación, que nos preocupemos por el bienestar colectivo, que nos preocupemos también por querer a las personas, ¿no? El aprecio, apreciar la vida de una persona y eso es algo que el sistema económico y político en el que vivimos nos ha negado. El capitalismo le pone precio a las vidas y una vida es invaluable, no tiene precio. Por lo tanto, la convivencia pacífica al enseñarnos a resolver conflictos de manera no violenta nos permite establecer canales de comunicación, nos permite reconocernos como personas que pertenecemos a grupos y a colectivos que tienen intereses en común y necesidades en común. Y así los gobiernos son capaces de atender esas necesidades, de ir reduciendo los encuentros o más bien los enfrentamientos armamentistas y por lo tanto dar una mejor calidad de vida a sus habitantes. El tema de la convivencia pacífica es importante, vital y sobre todo algo que debemos de abordar para alcanzar un mejor nivel de vida en términos de dignidad humana y justicia social. ¿Qué les pareció? La especialista nos clarifica que los conflictos deben resolverse antes de que escalen y sea más difícil su solución. De esa manera se evita que detonen en guerras, bloqueos o diferencias graves entre naciones. En este sentido, conviene recordar que una estrategia muy importante y efectiva para aplicarse de manera inmediata cuando se detecta un conflicto y esté en su desarrollo es la asertividad. Para ello, les invito a escuchar a la licenciada en educación especial Mariana Espinosa, quien nos explica su significado y la relevancia de su aplicación para la convivencia pacífica. Hola chicos, espero continúen pasándola muy bien en su clase de formación cívica y ética. Mi nombre es Mariana Espinosa Echeverría y soy licenciada en educación especial. Actualmente estoy trabajando en la UDI 245. El día de hoy me invitaron para hablarles un poco más sobre la asertividad. Esta se define como la habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás, negociando con ellos su cumplimiento. Está en el tercer vértice de un triángulo en el que los otros dos son la pasividad y la agresividad. Situados en el vértice de la pasividad evitamos decir o pedir lo que queremos o lo que deseamos o lo que nos gusta y en la agresividad lo hacemos de forma tan violenta que podemos hacerle daño o herir a los demás y también descalificarnos nosotros. ¿Ustedes qué tan asertivos han sido con su comunicación? La comunicación asertiva es muy importante ya que engloba un conjunto de actitudes o disposiciones personales. Esto nos ayuda a ser más honestos o honestas, hablar con claridad y ser directos en los mensajes que buscamos transmitir. Mostramos empatía y saber escuchar de forma atenta. Por lo tanto, la gente, la sociedad o la nación que sea asertiva debe de ser capaz de comunicar a otras personas sus intereses, deseos y necesidades sin violencia. También se debe saber asumir lo siguiente, una postura que le permita preocuparse por comprender a las y los demás para lograr un conjunto, una salida a los conflictos. Ya saben que esto es un poco difícil, pero por más grave que esto sean, vamos a basarlo en soluciones justas y que mutuamente sean satisfactorias. O sea, que ambas partes salgan bien en las decisiones. Sabiendo que esto es lo más posible cuando no se ha dañado gravemente la dignidad y no se han violado los derechos humanos, que son muy importantes para todos ustedes. Por eso, les quiero recordar que cuando la convivencia cotidiana se busca, en un ambiente para resolver conflictos, empleando la comunicación asertiva, nos permitamos defender nuestros propios puntos de vista y necesidades sin ofender o perjudicar a las otras personas. Se los recomiendo y esto aplíquenlo a la vida diaria. Se reconoce el derecho a decir que no, a expresar una duda, comunicar una inconformidad o, por qué no, a veces cambiar de opinión. Incluso reconocer cuando no se entiende o se está de acuerdo con algo. Se crea un ambiente de respeto y vamos a reconocer a nosotros mismos y el derecho de los y las demás. Así que los invito a que sean asertivos en su comunicación en casa, en la escuela y con sus maestros y amigos. Les mando un saludo y muchas gracias. Como escuchamos, la especialista les invita a reconocer la comunicación asertiva como la capacidad de dialogar, respetar, demostrar empatía y de un deseo genuino de resolver conflictos para fomentar la convivencia pacífica a implementarse en sus grupos sociales y entre las naciones. Aplicando la negociación y la cooperación para lograr objetivos y alternativas que beneficien a todas y a todos. Con la finalidad de que conozcan una forma de aplicación de la convivencia pacífica entre las naciones por medio de acuerdos escritos, les presento un ejemplo de cómo se concreta el papel de los organismos internacionales. El ejemplo corresponde a la Alianza Global para la Prevención de Conflictos Armados. Prestemos atención. OEA y GPPAC firman acuerdo para promover la convivencia pacífica. 20 de septiembre de 2019. La Organización de Estados Americanos, OEA y la Alianza Global para la Prevención de Conflictos Armados, GPPAC, firmaron hoy un acuerdo de cooperación que tiene como objetivo estimular el papel de la sociedad civil y las organizaciones regionales en la promoción de la paz y la prevención de conflictos violentos. Tras la firma del acuerdo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo, estoy seguro de que esta nueva era de cooperación con GPPAC generará nuevas sinergias y abrirá oportunidades para una colaboración más eficiente, efectiva y cercana en el desarrollo de acciones políticas específicas basadas en experiencias locales y nacionales para lograr una democracia sostenible y brindar más derechos a más gente. Por su parte, el director ejecutivo de GPPAC, Darinel Rodríguez, dijo al secretario general Almagro que el acuerdo ayudará a avanzar hacia algo que ha estado promoviendo durante su tiempo como secretario general de la OEA. Una nueva forma de multilateralismo que es más inclusivo, que coloca a las personas en el corazón del trabajo de la organización y que esencialmente funciona para hacer que organizaciones como la OEA no solo sean organizaciones de estados, sino organizaciones de personas. Con los elementos revisados hasta este momento, vamos a realizar el reto de hoy. Realiza un díptico con portada, datos de tu escuela y un dibujo representativo de la cultura de paz. Como contenido, describe por lo menos cinco acciones que puedas llevar a cabo y que puedas promover entre tu familia o tu comunidad, que sean de utilidad no solo para favorecer la convivencia pacífica en tus grupos sociales inmediatos, sino también que tengan influencia en tu nación. Algunas acciones son las siguientes. Uno, realizar una petición escrita que cuente con la colaboración de tus vecinas y vecinos para solicitar a tus representantes servicios básicos. Dos, firmar un acuerdo de paz entre tú y tus hermanos para evitar violencia, plasmando acuerdos de colaboración mutua. Tres, defender la dignidad de las personas por medio del diálogo y la asertividad cuando observes violencia o discriminación hacia alguien. Recapitulemos. La convivencia pacífica tiene una trascendencia entre las naciones para la solución de conflictos como las guerras u otros eventos sociales y políticos. Una habilidad social muy importante a practicar es reconocer a la comunicación asertiva como una estrategia para fomentar la convivencia pacífica en el entorno inmediato, en nuestro grupo de interacción social y entre las naciones. Les invito a consultar su libro de texto para informarse más del tema y recuerden que aplicar la cultura de paz tendrá una trascendencia a nivel de la nación mexicana y su relación con las demás naciones. Recuerden que seguimos explorando y descubriendo en Aprende en Casa. Continuemos aprendiendo y sigamos adelante en este ciclo escolar. ¡Hasta luego! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.